Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Si, tal vez, pudieras caer Que, no sé, con estresa Si, tal vez, pudieras acceder Que no haya nada que haré mejor que tú para mí Si, tal vez, me harías muy feliz Si, tal vez, te lo podrías decir Si, tal vez, me harías muy feliz Si, tal vez, me lo podrías decir Que, tal vez, serías, como tuya ¡A ile Ja questions! ¡Te quiero tanto, 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 tanto! Si, tal vez, no dale ya Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual Noówuele興 companies Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Gracias!